¡Buenos días! Y bueno, veréis que buenas las mías Porque me he despertado con vecinos y todo Mirad, mirad ¿Os acordáis que os hablé de unos intrusos en mi casa? Y estaba yo esperando a la mami ¡Qué cruel suena! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Mirad cómo me despierto Estas son las cucarachas que he barrido de la cocina Parecen menos, pero son más Y yo creo que esta señora es la mami Creo yo Y ya sé que suena muy cruel eso de He matado a tus críos, te estoy esperando a ti para matarte Pero es que de verdad, ¿quién puede vivir con estos bichos? Es la tercera noche ya que pongo spray Entre la cocina y el recibidor Y no paran de salir Hoy te voy a tener que comprar otro un poco más potente Además se me ha terminado el que le puse el otro día Y bueno, me he despertado No he desayunado Le he hecho el biberón al niño así con el niño en brazo Porque no quería que el niño pisase el suelo Porque he puesto spray Entonces quiero fregar O sea, después de barril quiero fregar toda la casa Porque yo ya he pisado la cocina Y limpiarme los pies Pero no sé, me da mucho miedo Esto del spray de cucaracha No sé, no sé Pero el niño toca todo, chupa todo Y no... Me da mucho miedo tanto por él como por la perra Me da mucho miedo Así que nada Voy a continuar de fregar Y a ver si desayuno algo Porque... No tengo fuerzas Ven, ¿me ayudas a doblar? Mira lo que tiene mamá Mira Ropita para doblar ¿Quieres llevar una cucharita? Llévate una cucharita No Ay, mami Venga, llévate otra ¿Qué quieres esto? Tom Así come Marco Mira que bien come mi chico Así, así come mi chico Muy bien Bravo Marco Ven Ven con mamá ahora Ven, ¿vamos a doblar la ropa? Ven Ven, ven, ven Uy, 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 uy Que se emociona Mira lo que tiene mamá aquí Mira, mira Mira que de ropa Aquí Tom Venga, vamos a doblar Venga, vamos a doblar ¡Qué rico! ¿Vas a comer? Sí, ¿qué comes ahí? ¿Sopa? A ver, désele a mamá ¡Mmm! ¡Qué rico! Dame un poquito más ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Directo al cuenco! Así como los perritos con la mamá, ¿verdad? ¡Mmm! 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 ¡Imundicia! ¡Corre! ¡Corre que te manín! ¡Corre que te manín! ¡Au! ¡Au! ¡Ataja, taja, 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 taja! ¡Ataja, taja, taja, taja! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre que te milla! ¡Uy! Que está la puerta cerrada Te voy a pillar ¡Te voy a pillar! ¡Te voy a... ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! Ay, go, konk ¡Oh! ¡Ay, corre, ven! Hayde ¡Vamos! Oh, no se hable una puta con claves Vuelvete loco, vuelvete loco Que duro que es A ver si grita Nada que grabar tú Mamá, ¿cómo se hace esto? ¿Así? ¡Ay! Eso, eso ¡Tiradme todo el agua en tu cuello! Mamá Un besito Cámara Hola, ay no voy Do Ok, mami ¿Qué? ¿Tres? Dos 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 Tres No, ese es el uno 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 Y cinco Y aquí está Marco, bebé Marco de bebé Bebé A ver, quita esto ¿No? Dos 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 Tres Tres A ver, uno Uno Y él dice dos Uno Venga, que el uno El uno lo controlabas Perfecto Uno Dos Tres Y él dice tres Yo digo dos y él dice tres Uno Uno Tres 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 Dos Uno 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 Dos Dos Tres 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 Con adivio Yo tengo una guitar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuál será su punta débil de Marco? ¿Cuál será su punta débil de Marco? ¿Lo mejor es por aquí? ¿Es por aquí? ¿O a lo mejor su punta débil está por aquí? ¡No, no, no! ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? A ver... Vamos a jugar con Carla, ¿vale? ¿Vale, Carly? Vamos a jugar juntos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Carla, Marco! ¡Van a jugar juntos! ¡Carla! ¡Carla sobre todo! ¡No lo dudes! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Bu! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué chulo, eh! ¡Claro! ¡Qué bonita! ¡Mira, mira, mira! ¡Vuelvo a verla! ¡Ya empezó a pegarla! ¡Una, Marco! ¡Una, dos! dos este dos dos mamá y tres el abaco es que a él le gusta mucho, ¿no? sí está hablando de un abaco, ¿no? sí yo tengo varias cosas para colocar así para mí uy uy, ¿qué es eso? es chuchú y leo la chuchú no toques, ¿no? no, no, no no toques, ¿no? no toques, ¿no? ay, qué bien que ha pasado porque en el de Javi le estaba dando todo el rato al botón así no le dejaba hacer nada, se subía encima y todo Marco, tu nuevo hermano bueno, es hermana, se llama chuchú bueno yo pensaba que esto va a ser imposible porque mi hermana tiene una aspiradora vamos, casi igual y cada vez que la ve se quiere subir encima o está detrás de ella todo el rato para darle al botón y vamos, se vuelve loca la aspiradora y decía, yo verás como esta la jode desde la primera y nada, tenemos otro integrante en la familia menos mal porque la verdad que me hacía falta bastante hemos dudado mucho en comprarlo pero al final estamos súper contentos con ello estamos súper contentos con la aspiradora es una aspiradora que en otro modelo más avanzado porque este es el el básico el siguiente modelo más avanzado pues también te friega la casa que lo tiene mi hermana pero yo dije para fregar ¿para qué? que luego como que tienen una valleta para fregar ¿vale? pero te friega con esa valleta toda la casa entonces con la suciedad de una habitación y dale y dale ¿qué has hecho? ¿te has hecho pupa? ven con mami ¿has visto mami? que no se puede jugar con el ventilador no se puede jugar mami que hace pupa ¿dónde ha hecho mi nene pupa? ¿has hecho pupa? ¿no? ay madre bueno menos mal que este ventilador no pesa nada bueno esto se cayó se cayó se cayó se cayó vamos a a esperar que venga papá que lo ponga ¿quejito otra vez a por Chuchu? venga deja Chuchu pasar la aspiradora venga no no se toca mami ¿vale? deja Chuchu deja Chuchu recoger las cucarachas dile adiós Chuchu vámonos adiós ¿tú quieres ver dibujos? corre corre vamos a ver dibujos venga todo el mundo todo el mundo a ver dibujos vamos chicos ay que bien aunque esto es lo malo porque ahora mismo si estoy con la aspiradora tengo que estar detrás del niño todo el rato porque si no se puede ir a la cocina que está la puerta abierta para que la aspiradora pase se puede ir al baño se puede ir al despacho y la verdad que con el niño en casa o te vas a ir a una habitación con él donde no quieres pasar la aspiradora como por ejemplo ahora he cerrado el despacho porque no quiero pasar la aspiradora en el despacho la he pasado antes de ayer y no entramos en el despacho casi nunca mira marco se ha hecho caca marco así se ha hecho marco caca como huele como huele como huele bueno le vamos a poner dibujitos a mi pequeño no mira quieres ver esto ya tenía una orquestra y ella cantaba mira ahí en la tele mira me gusta aquí con el juguete habéis visto que hoy tenemos a Conan también mire muy bien mami bueno y hoy es domingo y no tenemos plan como siempre Dios de verdad estoy más aburrida en casa viendo a mi suegro ayer y le dice le dice Leo no te la quieres llevar ahí que mañana que está muy aburrida en casa y mañana creo que voy a dar una vuelta con mi suegro es que si no no salgo de casa nunca y encima hoy es domingo no creo que nos vemos con mi hermana porque está con la familia de Javi ayer también estuvo con la familia de Javi o sea este fin de nos hemos visto con ellos creo que el viernes sí y poco más yo estoy muy aburrida que quiere jugar pues ahora quieres jugar cuando está Chuchu en acción míralo la vaca aquí te pareces una cabra loca wow 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 a ver Marco nos quitamos un poco que se va a tirar Carla mami a ver a ver a ver como se tira Carla que chuli quien ha visto niños no le gusta el parque aquí esta Marco y pasa de mi Pues eso, nos hemos ido a un súper Súper, súper, súper parque Está enorme Y está muy bien porque nos da la calle El otro que íbamos da Está más cerca de la carretera Entonces este está como más seguro Pero ya veis donde estoy con el niño, ¿no? ¿Estás tú en el parque? Porque yo no O sea, este es el niño que Se da en el tobogán, se tira en el tobogán Obligado por su madre y así No le gusta ni el columpio ni nada A él le gusta explorar Por eso se llama Marco, ¿verdad? Marco el explorador ¿Emma aquí? ¿Dónde vas? ¡Corre, que te voy a pillar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rumoso, lo mami! ¡Ay, mamica! ¡Ay, en parque, mamis! No, a veces pueden pecarla, mamá ¿Dónde es Carla? ¡Carla! Está por ahí A ver ¿Dónde está Carla? Por aquí Está Carla subiendo Mirad que lejos que estamos nosotros ¿Te gustan las piedras? ¿Sí? A ver Voy a cerrar un poco el video Pero voy a hacer unas fotitos ¡Ay! ¿Por qué te has sentado? ¡Qué bonito que has bailado antes! A ver Marco El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero ¡Venga! ¡Baila, mami! El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con las manos Con las manos, manos, manos Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero ¿No quieres bailar? Jolín Ay, con el baile que se ha echado antes Seguro que os pasa a todas En casa hace de todo Cuando quieres enseñárselo a una amiga Lo que hace tu hijo O, bueno, pues ahora grabarle No hacen nada Bueno, ya nos vamos al parque Chupichu 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 Niño como piedras Venga, vámonos Chupichu 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 Chupichu